¿Qué es la condición de las condiciones de la ciudad? ¿Qué es la condición de las condiciones de la ciudad? Es como cazabobos que se llaman, ¿no es cierto?, en otros lados. Y bueno, a raíz de eso vamos todo para atrás. Sabemos también que algunos colegas de ustedes han sufrido algunos hechos delictivos en los últimos días, ¿no? Sí, sí, y lo que más vamos, las entradas y salidas, como dice el jean, que ni que sea una pata cabra para que vaya rompiendo lo que van echando esos escombros y no lo hacen, no hay luces para entrar y está muy deteriorado todo, muy venido abajo. ¿Otros servicios se están brindando, por ejemplo, el caso de también los sanitarios, la proveeduría? Sí, el sanitario los tiene, lo que le faltaría es una proveeduría para la gente que está ahí y más organización con las filas de camiones. Girosero los calen y los tibian así nomás los camiones, después un problema para salir. Se tuvieron que organizar un poco más, eso es el tema. En definitiva, ustedes hoy por hoy no ven demasiadas mejorías desde que se municipalizó la playa de estacionamiento. No, 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 no hay nada, nada mejor. Acá lo que nosotros encontramos es cada vez peor, la situación es nuestra. Hay el sitio cero, por ejemplo, es lo que dice el muchacho, te calan, te dejan ahí, te ponen un precinto para que no puedas desenganchar cuando no tienen servicio de remí, no tienen servicio de colectivo, no tienen una proveeduría, no tienen un restaurante. Bueno, adentro la zona de lo que es la playa le han pasado solamente la máquina, han tapado los pozos con esa misma tierra y a medida que vamos pasando se va rompiendo todo.